Hola buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas, el escritor Aldous Huxley decía que en este mundo hay cosas conocidas y cosas desconocidas y en el medio están las puertas de la percepción. De hecho me parece que nos encontramos con una gran paradoja. La actual humanidad sabe muy poco sobre su verdadero pasado. La historia antigua ha sido silenciada y borrada de la memoria de la gente y la historia reciente se distorsiona bajo nuestros ojos. Lo que queda de verdad es una lágrima en el mar. Los grandes almacenes de conocimiento, las bibliotecas antiguas entre comillas, que de hecho no fueron tan antiguas, han sido destruidas a propósito por grandes incendios que fueron iniciados e inspirados por personas muy específicas relacionadas con el falso imperio romano. En 146 a.C., según el marco de tiempo oficial aceptado, el comandante romano Publio Cornelio Escipion quemó Cártago hasta los cimientos y ordenó arrar la tierra tres veces con un arado, vertiendo sal en los surcos para que esta tierra nunca brotara. La gran biblioteca cartaginesa con unos 500 mil rollos pereció en un gran incendio provocado por los romanos, entre comillas. La biblioteca de Alejandria, una de las mayores bibliotecas de la antigüedad situada en la Alejandria egipcia, fue parcialmente destruida en el año 48 a.C. por Julio César, que supuestamente ha intervenido en la lucha por el poder entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIV Teos Filopator II. Como resultado de las hostilidades, se produjo un gran incendio en la biblioteca y la mayor parte del fondo se quemó. En 273 d.C., en tiempo de algunos eventos militares regulares en Egipto, bajo el emperador romano Lucio Domicio Aureliano, la biblioteca de Alejandria fue finalmente destruida. Los romanos, entre comillas, nuevamente intervenieron en la desaparición de la antigua biblioteca. Bien, la biblioteca de Pérgamo fue la segunda biblioteca más importante de la antigüedad después de la de Alejandria. Estaba situada en la ciudad de Pérgamo, en Anatolia, en la costa occidental de Asia Menor. Según Plutarco, en ella se almacenaban unos 200.000 libros. Y también según este filósofo, la existencia de la biblioteca de Pérgamo fue acabada por el romano Marcus Antonius. Le dio a Cleopatra los 200.000 libros para la biblioteca de Alejandria como regalo de bodas. La biblioteca imperial de Constantinopla es la última de las grandes bibliotecas de la antigüedad y una de las bibliotecas más grandes de la Europa medieval, entre comillas. Durante mucho tiempo, después de la destrucción de la gran biblioteca de Alejandria y otras bibliotecas antiguas, preservó el conocimiento acumulado por los antiguos antepasados. En 473 d.C., como resultado de un incendio provocado, se quemó junto con sus 120.000 volúmenes. Solo piensa en estos números. ¿Cuánto conocimiento se ha perdido? Esto fue seguido por el saqueo de Constantinopla por los participantes de la Cuarta Cruzada o los fanáticos católicos en 1204, lo que provocó más daños irreparables a la colección de manuscritos. A pesar de todo esto, la biblioteca continuó existiendo durante algún tiempo y desapareció completamente con la caída de Constantinopla en 1453. La ciudad y sus habitantes cristianos esperaron en vano hasta el final la ayuda del Vaticano en la lucha contra los invasores musulmanes. Pero el Vaticano no iba a ayudar porque tenía objetivos directamente opuestos. El Vaticano destruyó a los competidores con las manos de los musulmanes. La biblioteca fue saqueada por las tropas turcas y sus restos fueron esparcidos entre varias colecciones europeas. ¿Los romanos otra vez? ¿En serio? Parece que donde está metida Roma hay mucho humo, ¿no? El hecho de que algunas de las bibliotecas más antiguas del mundo hayan sobrevivido hasta nuestros días siendo enteradas bajo una capa de suelo puede considerarse un milagro absoluto, ¿no? En la época del reino de Babilonia y los reinos de Mesopotamia, los romanos, entre comillas, por así decirlo, aún no estaban en el escenario histórico. Quizás debido a este hecho, las antiguas bibliotecas sumerias sobre soportes de arcilla han sobrevivido hasta nuestros días. ¿Casualidad? No sé, pero no te emociones demasiado. Aquí también estamos siendo engañados. La biblioteca del rey Babilonio a Surbanipal, supuestamente la biblioteca más grande que se conserva del mundo antiguo y la más antigua de todas las bibliotecas conocidas, se encontró solo en 1864 en Irak. Se afirma que fue recopilada durante un tiempo de 25 años en la capital asiria de Ninive por orden del rey Asurbanipal, siglo VII a.C. También se nos dice que sirvió como archivo estatal. La parte de la biblioteca descubierta por los argeólogos consta de 25.000 tabillas de arcilla con textos cuneiformes. Es importante mencionar y tener muy en cuenta un aspecto muy curioso, que al sacar las tabletas de debajo de los escombros, no se tuvo en cuenta el lugar de su descubrimiento. ¿En serio? Sí, señor. Y lo más inusual es que las tabletas están almacenadas, mucha atención, en el Museo Británico. Otro dato muy curioso es que los científicos todavía están trabajando en clasificar fragmentos individuales, catalogar y descifrar textos. Ya han pasado 158 años y todavía ellos están ordenando la biblioteca de Ninive, la capital de Asiria actual al Mosul, Irak. ¿Sabes cuántas bibliotecas de este tipo ya se han encontrado en Oriente Medio? Pero eso no es todo. El Museo Británico está trabajando con científicos iraquíes para crear un museo-biblioteca en Irak, donde quieren exponer las reproducciones o las copias de las tabillas originales. En serio, solo piensa un poco. No quieren devolver los originales, sino dan copias a los nativos. ¿Quién jurará sobre la Biblia o el Corán que copiarán todas las tabillas? ¿Estás seguro de que las copias serán 100% idénticas al original? ¿Por qué no guardan una copia para ellos y devolver los originales a los nativos? En 1877, en Basora, Irak, nuevamente, bajo la arena en galerías subterráneas construidas con ladrillos. Muy importante este aspecto. En 1877, se encontró un archivo antiguo de aproximadamente 30.000 tabillas de arcilla de los antiguos sumerios que yacían en filas en estantes. El archivo más grande jamás encontrado se encontró en el templo del dios Sol Shamash, en la ciudad de Sipar, actual Abu Abah, en Irak. Los arqueólogos han encontrado más de 60.000 fragmentos, unos 30.000 textos en total. El archivo se refiere al periodo 625-486 a.C. Además, se encontró una gran colección en Nipur, actual Nufar, en el mismo Irak. Los datos varían extremadamente fuerte, de 12.000 a 100.000 tabillas. En su mayoría se mencionan alrededor de 40.000, pero no se especifica si se trata de fragmentos o de textos completos. Pero no hay duda de que realmente eran muchas, ¿no? Los hallazgos supuestamente datan del periodo 2500 a.C. Durante las excavaciones cerca de la ciudad de Ebla, no lejos de Alepo, esto ya es Siria, en 1975 se descubrió el archivo sirio más grande jamás descubierto. 17.000 tabillas de arcilla con textos de los siglos XXV-XIII a.C. La apertura del archivo real fue realmente sensacional, pues contenía una gran variedad de información sobre asuntos palaciegos, crónicas históricas, informes de campañas militares, tratados y convenios, inventarios de bienes comprados y vendidos, correspondencia entre funcionarios y agencias gubernamentales y obras literarias. El desciframiento de estos textos continúa hasta el día de hoy, desde hace casi 57 años. Es interesante que los datos sobre el número de tabletas, textos y fragmentos varían extremadamente. Todavía hoy no está claro cuántos realmente se encontraron. Esto se hace a propósito para confundir al profano. Se introduce el concepto de mucho, entre comillas, pero cuánto, no es asunto tuyo, ¿no? O mío. Cuanto menos sepas, mejor dormirás, ¿no? Según estimaciones muy, muy aproximadas, obtenemos alrededor de 157.000 tabillas. Los británicos llevan 158 años descifrando sus 25.000 fragmentos y aquí tenemos 157.000. Te puedes imaginar el tiempo necesario para revelar la verdad, entre comillas, contenida en estas fuentes. Y creo que hayas notado en qué países se excavaron estas bibliotecas muy, muy antiguas. Y la conclusión se sugiere a sí misma y de la siguiente manera. Si la biblioteca no fue incendiada ni escondida, sino encontrada y o excavada, aún no es un hecho que un simple mortal normal y corriente obtenga acceso al conocimiento almacenado en las fuentes. Lo que es muy importante para nosotros es lo que destaca de toda esta información. Después de todo, no basta con saber. Hay que saber leer entre líneas lo que nos está prohibido saber. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.